Somos cuatro estudiantes de la Facultad de ADE, de aquí del Politécnico. Somos tres de tercero y un estudiante de segundo. Y los cuatro somos parte de la Junta Directiva del UPV Investment Club, que es un grupo de generación espontánea. El GMC ha supuesto un desafío bastante grande para nosotros, porque es aplicar los conocimientos de la carrera y los que hemos adquirido por nuestra parte, de forma práctica totalmente. Nos dan una información sobre una empresa virtual en un entorno muy competitivo y bastante realista, y nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones, concretamente 77, para intentar maximizar los beneficios de la compañía, como si de una compañía real se tratase. La puntuación se medía en desempeño de la inversión, por lo que hemos conseguido un 10%. Todas las demás han conseguido desempeños negativos, así que está bastante bien. Hemos podido pasar a la siguiente fase, que se trata de una fase autonómica, en la que vamos a tener que medirnos con los ocho mejores clubes de la Comunidad Valenciana. La primera fase, que se trata de una fase autonómica, en la que vamos a tener que medirnos con los atos, de la compañía real, que vamos a tener que medirnos con los atos. A la segunda fase, que vamos a tener que medirnos con los atos. La segunda fase, que vamos a tener que medirnos con los atos. Gracias por ver el video.